No, esto no puede ser, esto no puede ser, tengo que ir a contar, cero, ay me cae, eh, eh, no puede ser, no puede ser, corre, corre, ah hola Asparta como estas, hola, señor Flesh Troop, necesito contarle, el video de ayer no fue notificado a casi nadie, así que vamos a dejar el link en la descripción y va a aparecer en pantalla, vamos a salvar el mundo, así que solo tiene que darle click abajo en la descripción, corran, corran. No, 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 no Gracias.